Buenos días a todos. Vamos a comenzar el último día de nuestro congreso, de nuestra jornada. Vamos a cerrar con un elenco de ponentes de máximo nivel como todos los que han estado aquí. Voy a pasar a presentar a nuestro querido ponente. Comenzamos hoy la última jornada con la ponencia de don José Ramón Alonso Peña. Don José Ramón es doctor por la Universidad de Salamanca, catedrático de Biología Celular en la misma. Ha sido investido doctor honoris causa en algunas universidades latinoamericanas y profesor visitante en universidades europeas e americanas. Es autor de múltiples artículos en revistas científicas y de varias publicaciones y libros importantes. También es conocido como escritor de libros de divulgación científica para niños y adultos sobre el cuerpo humano, la neurociencia y otros temas relacionados con la ciencia. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y tengo el honor de ceder la palabra para que nos hable de la educación y la plasticidad neuronal que nos dicen las neurociencias sobre el proceso educativo. Gracias. Gracias.